¿Qué tal amigos de TecnoCAD? Espero que te encuentres muy bien. Hoy tengo en mis manos el dispositivo ZT Blade V8 Mini, lo cual te va a compartir la experiencia de uso como un review completo y detallado de características de este smartphone que no tiene nada de mini. Comencemos directamente a hablar del diseño. El diseño de este smartphone está compuesta de un chasis y en la parte trasera de aluminio completamente de serie 7000, lo cual es un smartphone tan resistente que eso sí, cabe destacar que el aluminio te va a dar un buen diseño también muy premium. Otro aspecto cabe destacar que la pantalla, contaremos con un panel de 5,0 pulgadas en resolución HD, también te va a estar brindando un panel con cristal curvo 2.5D, así como lo nota en un dispositivo a un segmento medio, pero con especificaciones premium y un diseño premium. Ahora nos vamos a hablar directamente del smartphone como el punto más interesante que ZT Blade tiene para el segmento medio, como un target juvenil y es el aspecto de las cámaras. Este dispositivo en la parte trasera está compuesto por dos cámaras, uno de 13 megapíxeles y el otro de 2 megapíxeles. Son dos sesores, lo cual en conjunto tiene una función de que te va a hacer que tengas fotografías con efecto bokeh. ¿Qué es el efecto bokeh? Por si tienes la duda, es que te va a dar fotografías que el primer objeto lo puedas tener nítido y el segundo plano, que es el fondo, como si vemos aquí atrás, se ve a ver completamente desenfocado o borroso. Esto te lo va a permitir el dispositivo ZT Blade V8 Mini. Pero eso no es todo, también te ofrece que contamos con la posibilidad de que su doble cámara te va a hacer que puedas tomar fotografías con 3D, fotografías 3D que solamente se pueden visualizar con gafas de realidad virtual. Así que si tú quieres tomar fotografías en 3D, vas a poder disfrutar la maravilla de la fotografía que tú puedes realizar con este smartphone. En la parte frontal también tendremos una cámara, una cámara de 8 megapíxeles, lo cual está integrado con un flash LED regulable del nivel 1 hasta el nivel 7. Esto te va a permitir de que puedas tener fotografías con mayor iluminación, tus selfies van a estar mejor iluminadas y sobre todo con mejor contraste y saturación para que tú puedas compartir en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 en pantalla cristal curvo 2.5 de esto sí que destacar que el dispositivo que el tiempo que lo estuve ocupando cabe destacar que la pantalla me estuvo dando una buena nitidez sobre todo en el aspecto de luminosidad cuando estaba con el dispositivo a contraluz tenía que tener el dispositivo un 25 por ciento de brillo y eso sí era muy notorio también en lugares con poca iluminación tenía el dispositivo con un 10 por ciento de brillo y de igual manera era muy notorio tanto los nits como los ángulos de visión son perfectamente para poder visualizar todo contenido que nosotros queramos así que si quieres un dispositivo que tenga buena resolución en pantalla creo que es el indicado ahora vamos a hablar de un punto interesante que todos los smartphones siempre tenemos que tomar en cuenta adquirir o no es el aspecto del procesador si en procesadores contaremos que es de 8 núcleos el procesador del fabricante snapdragon la serie 435 como pueden observar es un dispositivo del segmento medio con un buen digamos procesador para un rendimiento óptimo con buen desempeño y con buena manipulación en el smartphone te voy a dar experiencia de uso ahora en cuestión de rendimiento cabe destacar que el rendimiento que yo estuve manteniendo en este smartphone fue de uso intensivo redes sociales aplicaciones y juegos con el objetivo de que pueda sacar el mayor provecho tanto en funcionamiento como en batería primero que nada el funcionamiento en general fue muy positivo muy óptimo aplicaciones en segundo plano abiertas sin ningún lag no tuve ningún mal inconveniente ahora si la batería me estuvo brindando entre un día completo de autonomía utilizando tantas aplicaciones en el dispositivo pero ya lo que fueran juegos vídeos haciendo otra de este livestream con este smartphone me estuvo durando de seis a siete horas el dispositivo si se redujo pero eso sí que destacar que el dispositivo le saqué el mayor desempeño que pude con este smartphone así que en este caso es un dispositivo equilibrado tanto para el segmento medio como en rendimiento esto también va a ser un lado que también el desempeño es óptimo porque te entera 2 gigas de memoria ram y el almacenamiento interno creo que aquí es un punto negativo cuenta con 16 gigas de almacenamiento interno algo ya muy bajo para estos tiempos yo hubiera preferido que hubieran sido 32 pero lo que pude notar del dispositivo es que este smartphone al contar los 16 llegas de almacenamiento interno que estuvo ofreciendo más bien me estuvo ofreciendo en realidad 14 llegas de almacenamiento interno así que solamente el sistema son dos llegas ocupados lo cual va toda te da la ventaja de obtener aplicaciones y juegos como asfal 8 o de combat 5 ps 17 ps 18 o fifa así que realmente toda estará sobrando almacenamiento para tener este jugabilidad en este smartphone hay un punto interesante en el que te voy a hablar y te voy a ser honesto que es el sensor de huella digital muchos smartphones del segmento medio y más para un target juvenil no te va a integrar un sensor de huella digital el 7 de 8 mini te lo integra pero no solamente es un sensor de huella digital que se encuentra en la parte trasera con que haga este gesto automáticamente rápido te hace el desbloqueo del smartphone lo va a bloquear y en este momento va a colocar mi huella digital para que esté el dispositivo se bloquee y solamente en cuestión de segundos automáticamente el dispositivo comience a desbloquearse una opción muy interesante que integra en el software de este smartphone es que el sensor de huella digital no solamente funciona para seguridad sino que también funciona como gestos con gestos inteligentes uno de ellos es que si haremos un desliz hacia abajo la parte de las notificaciones estará bajando automáticamente otro es que puedes tomar fotografías cuando tú abres la cámara haces un gesto automáticamente toma la fotografía otro gesto interesante es que cuando estás en la aplicación de galería de todas tus fotografías con el mismo gestos que puedes aplicar en el sensor vas a poder cambiar de fotografía tanto para adelante como para atrás esto de igual manera el sensor de huella digital funciona cuando tú tienes música y el dispositivo se está apagado puedes igual lo mismo hacer cambio de canción cuando el dispositivo se encuentra bloqueado así que bueno el sensor de huella digital está más que provechoso para este smartphone como pueden observar el blade v8 mini no tiene nada de mini como lo mencioné tiene buenas características para un segmento medio un target juvenil que le puede sacar mayor provecho en cámara rendimiento y desempeño a un costo asequible de 4 mil 189 pesos mexicanos lo puedes conseguir en planes tanto en AT&T como otros operadores y bueno amigos yo ya me voy a despedir porque ya es hora de terminar este vídeo este review honesto y espero que ha sido de tu agrado yo me despido yo soy Miguel Luna de TecmoCat antes que nada recuerda compartir este vídeo si fue de tu gusto dejarnos tu pulgar arriba tu comentario nos vemos y hasta la próxima le hais le hais y y i i y i i i i i i